Top 3 de los escándalos políticos más impactantes en España y América Latina. ¿Has oído hablar del escándalo en la primera posición? 3. Caso de escuchas en Brasil. En tercer lugar, el caso de escuchas en Brasil. Involucrando a figuras políticas de alto rango, este escándalo estalló cuando las escuchas ilegales revelaron corrupción a gran escala, sacudiendo la confianza del público en el gobierno. 2. Operación Malaya en España. La Operación Malaya, que tuvo lugar en España, se clasifica en segundo lugar. Este escándalo de corrupción involucrando a políticos, empresarios y miembros de la familia real reveló la magnitud de la corrupción dentro de las instituciones españolas. Número 1. Y el escándalo más impactante que marcó tanto a España como a América Latina es el que involucra el caso Noos. Este escándalo implicó a la infanta Cristina de España y a su marido Iñaki Urdangarín en un caso de fraude y desvío de fondos públicos.